En esta oportunidad nos acercamos a un acontecimiento legislativo con un marcado carácter histórico, la Constitución de la Yaya. Quería significar sobre la Yaya lo siguiente. En primer lugar, se avanzó mucho en el pensamiento legislativo cubano y dejando atrás muchos rezagos, muchos roces, el civilismo aquel que un poco que lastró el tema de Weimar porque se temía, por ejemplo, Carlos Manuel de Césped, el presidente, había extendido muchos diplomas de oficiales a los orientales y los camagoyanos eran reticentes a eso, era un poco cauteloso en nombrar militares porque se temía una dictadura militar. En la parte de los derechos civiles y las libertades políticas para los ciudadanos, ¿qué cosa más interesante? Que haya derecho al estudio, a libertad de estudiar, se puede estudiar. No se dice que de gratis, no haya que pagar, no, no, libertad de estudio, la inviolabilidad del domicilio, hay toda una serie de propuestas, de proposiciones que son realmente interesantes. Sobre la soberanía cubana, fíjate, porque además se está pensando lograr un Estado de derecho cuando Cuba todavía está sometida a España, se está pensando en eso, la soberanía plena de Cuba con sus Estados, con sus legislaciones y dejar, si no se alcanzaba la independencia de Cuba, estábamos en guerra todavía, bueno, dar un tiempo más y en Santa Cruz del Sur volvernos a reunir durante después de un periodo de dos años y ver qué pasa. Pero bien, ocurre la descarada, la oportunista intervención norteamericana, como todos sabemos, en la guerra y hay que posponer la Asamblea de Santa Cruz, que después continuaría en el cerro. Pero bueno, hasta la yaya. Fue un mérito extraordinario de los legisladores cubanos. Hay un pensamiento legislativo cubano que viene desde Agramonte, que viene desde Carlos Manuel del Césped, que se ha preparado la juventud criolla cubana con lo más avanzado del pensamiento europeo de otras naciones para poder llevar a la práctica concreta de la República de Cuba en armas un corpus legislativo constitucional que se deja aprobado ya el 29 de octubre, el 30 se rubrica la constituyente y aprobado, fíjate, todo aquello. Es decir, es un hito en la historia de la nación cubana ese acto legislativo que puso a Cuba en un perdaño, igual que lo había logrado Gimabuyo, igual que lo había hecho Guaymaro, en un perdaño superior al de otras repúblicas latinoamericanas, con una proyección de futuro, con una proyección que rebasaba el tiempo histórico que ellos estaban viviendo en ese momento. Es realmente un acontecimiento histórico, como tú señalaste en la introducción, que merece que nuestra juventud, los estudiantes nuestros de las carreras de historia, de la universidad, sigan profundizando, y sobre todo nuestros legos, nuestros abogados, sigan profundizando en el corpus legislativo. Ahora mismo acabamos de aprobar todo, consentir el Código de las Familias. Muy bien. Bueno, siempre habrá que estar legislando, siempre habrá que estar pensando, porque el pensamiento no se estanca, las mentalidades avanzan, y vendrán otros tiempos históricos en que también superaremos lo que hemos hecho hasta hoy. En Camagüey, María del Carmen Fuentes, Cubovisión Internacional. ¡Gracias!